Ortega Smith acaba de abandonar el pleno del Ayuntamiento de Madrid porque, según ha confirmado, no quiere seguir escuchando más discursos que cargan contra su propia persona. Ahora mismo está Reyes Maroto, la portavoz del PSOE madrileño, en el atril, hablando y diciendo los motivos por los que Ortega Smith debe ser reprobado y debería dejar su acta de concejal. Sin embargo, son muchos los que han salido acusando también a la izquierda de esa doble vara de medir, porque no son pocos los escraches a políticos de derechas que la izquierda ha defendido. Entonces, la hemeroteca, que no se olvida, ha salido otra vez a la luz. Hay gente que, como están viendo, se olvida de ese momento en el que Mónica García apuntó con un gesto bastante feo a modo de pistola a la bancada popular. Al principio dijo que era por un problema que tenía de artrosis, pero dos años más tarde, en un libro que publicó, aseguró que fue un gesto de sorna pero que lo hizo totalmente consciente. Otros ejemplos, Cristina Cifuentes vivió un episodio también bastante polémico. Fue Villacís, perdonen que lo están viendo, Begoña Villacís, el 15 de mayo de 2019, vivió algo parecido. Una treintena de activistas antidesahucios le increparon cuando estaba, además, embarazada. De nueve meses, el PSOE madrileño, por aquel entonces, no criticó ni condenó este acto porque se excusaron en que Begoña Villacís se encontraba entonces en un acto público. Y lo que les decía, Cristina Cifuentes también fue protagonista de un episodio bastante polémico y repulsivo. Fue increpada y escupida por manifestantes que protestaban contra, por aquel entonces, los recortes gubernamentales. El incidente tuvo lugar en la glorieta de Bilbao, aquí en Madrid. Se vio rodeada, insultada y agredida verbalmente por los manifestantes. Y bueno, al final son unos episodios que ahora la izquierda parece que está intentando ocultar. Y el Partido Popular también parece que se está olvidando del escrache que, además, ellos mismos, porque Cifuentes era de su partido, padecieron. Abrimos ahora página internacional porque nos hemos levantado esta mañana con esos documentos de testimonios de niñas que, por el caso Epstein, es un caso de pedofilia muy conocido. Una jueza de Estados Unidos ha revelado más documentos, testimonios, como decía, de niñas, donde han salido más nombres que están implicados en este caso. Tenemos al príncipe Andrés, que es el hijo de la reina ya fallecida Isabel II. Las niñas que han declarado dijeron que lo vieron en varias fiestas en la isla de Epstein. También Oprah Winfrey, que es una presentadora muy famosa de Estados Unidos, sale su nombre en las declaraciones como una cliente de Epstein. Stephen Hawking, que es un científico también, sale su nombre como otro cliente. Naomi Campbell, que es una modelo, también sale como cliente. Michael Jackson también, dicen las niñas que han dado su testimonio, que lo vieron en aquella isla, pero que no participó en nada, han querido aclarar. Muchos medios también han señalado a Donald Trump en sus titulares. Sí que es verdad que se le menciona en esos documentos, pero se le menciona porque a las niñas interrogadas dicen que nunca le vieron. Nunca le vieron en esas islas. Bueno, salieron ayer de madrugada, sí que es cierto que todavía esos documentos se están analizando. dicen que puede haber todavía muchos más nombres que tienen que salir a la luz. Y es un caso de pedofilia bastante polémico y comentado, ya no solo en Estados Unidos, sino también en otros países como aquí. Y hasta mañana.